Unas 216 mil fanegas de café se esperan recolectar en la cosecha 2021-2022 en Pérez Celedón, lo que significaría que alrededor de 20 mil millones de colones estarán circulando en el cantón producto de esta actividad. Así lo confirmó Román Chacón, presidente del Instituto del Café de Costa Rica, quien dijo que la recolección va bien y que a esto hay que sumarle los buenos precios que está teniendo el grano. Son varias cosas que involucran la actividad cafetalera, pero vemos en un tempo de precios buenos y que se está moviendo economía que el área urbana de nuestro cantón va a tener también una importante afectación positiva, porque la gente sale a comprar ropa, sale a comprar cositas para la casa, etc. Entonces se hace la reactivación económica tan necesaria. Probablemente los precios van a andar en unos 100 mil colones, entonces estamos hablando de más de 20 mil millones de colones que podrían estar dando vueltas acá. Eso es sumamente importante para el oxígeno que requiere en estos tiempos la economía local, tanto a nivel comercial como a nivel rural en la parte de sostenibilidad de los caficultores. Chacón indicó que se está trabajando con buenos precios. El mercado está convulso, eso sí hay que decir, ha entrado mucha empresa privada, y las manchas están entre 65 y están ofreciendo más de 100 mil colones en este momento por fanega. Entonces es un tema de mercado. Yo aquí sí llamo la atención hacia las mujeres y los hombres que producen café en nuestro cantón, de que hay que ver un poquito el camino trazado por las empresas, quiénes han estado en las vacas flacas y quiénes aparecen en las vacas gordas. Eso hay que ponerle mucha atención. ¿Y el tema del recolector, eso también beneficia, don Juan, porque en tiempos pasados se pagaba muy mal la cajuela? Bueno, hay un plazo establecido por el Ministerio del Trabajo que es de 1.014 colones para este año. La mayoría paga 1.100, 1.200 colones, porque hay que entender que para una fanega ya se irían 22 mil colones, que es parte de lo más caro que tiene precisamente café. Sin embargo, el tema de los fertilizantes los puede afectar. Entonces es una motivación hacia el productor, al menos una o dos cosechas, de que vienen buenos precios, y esto con un fenómeno de cambio climático que podría seguir aconteciendo en Brasil y los precios se sigan manteniendo. Parte negativa, pues estamos viendo lo de las materias primas, principalmente el fertilizante, pero sí tenemos que entender que siempre con una buena producción en área, es un negocio invertir en el fertilizante. O sea, eso tenemos que tenerlo en el entendido todos los productores, y es un tema técnico. Una buena fertilización te va a dar muchas fanegas de café, si quitamos fertilización se viene la cosecha abajo, entonces ahí no vamos a tener grandes beneficios con lo que son los precios. Otro aspecto del cual hizo referencia es que el ICAFE, con una serie de instituciones, está trabajando en el tema del aseguramiento de los recolectores, quienes tienen que estar de manera legal para recibir el beneficio. Y también el reflejo del trabajo que se está haciendo con la oficina regional del Instituto, involucra la inmigración, donde el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo, la caja, con el aseguramiento de los recolectores, y la entrada de los migrantes, tanto noves como nicaragüenses, y aquí llamo también la atención de lo que vivimos con la zona norte, y lo convulso de la situación política de Nicaragua, y ya sabemos que hay muchos nicaragüenses indocumentados en el cantón, pero aquí tenemos un problema serio, todos estos indocumentados no puedan poder ser asegurados por los dueños de fincas, y además después de esto también involucra la posibilidad de que si son encontrados en esas anomalías, van a tener una multa que es bastante fuerte. La recolección del café continúa en el cantón.